Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita Así como eres te quiero Pareces amapolita Cortada en el mes de enero Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una loma Quisiera ser gavilán Y que tú fueras paloma Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una estera Esa joven me la llevo Aunque me cueste dinero Eres chiquita y bonita Así como eres te quiero Pareces amapolita Cortada en el mes de enero Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir Mañana y pasado y pasado viejones A ver a un amor que tengo A ver a un amor que tengo A ver a un amor que tengo Mañana donde temprano Donde temprano se oculta el sol Quiero mi ranchito triste Y abandonada Y a mi labor Ahí me pasé los años Ahí encontré a mi primer amor Corazón Y fueron los desencayos Los que mataron A mi ilusión Corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós No te despidas de mi Si no quieres saber De la ausencia al dolor Con todo respeto Para Gabriel Sánchez Carrasco Y toda la familia Sánchez Con Juan Luis Para su mamá Senona Ay, corazón Que te vas Para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Para allá Esos ojos negros Que me embrujaron Con su mirada Si nunca lo hubiera visto No fueran causa De mi pena Resal club El navidad De mi vida ilusión Ingenierta Que me embrujaron Un goofy En esa casa de humilde techo, viví la infancia, en aquel tiempo tenía paredes, verde esperanza, color de rosa, los ventanales, la puerta blanca, tenía gallinas y en los corrales había unas vacas. Aquella infancia se volvió pronto la juventud, cambió mi vida, llegué a la era de la inquietud. Me fui muy lejos y hoy que regreso todo está triste, mis padres muertos y en esta casa ya nadie existe. La puerta blanca ya cargolida está cerrada, igual que mi alma envejecida y abandonada. En esa casa de humilde techo, viví la infancia. Tanto me gusta este rancho, por eso seguido vengo. Música Mañana vuelvo a venir, a ver a un amor que tengo, que eres chiquita y bonita, así como eres te quiero. Música Parece esa mapolita, cantar en el mes de enero. Música 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 Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en una loma, quisiera ser gavilar y que tú fueras paloma. Música 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 Música